Música Vengan hermanas, gritemos, vengan y gritemos ya, porque todas somos hermanas, queremos vivir en paz. Esta apuesta es una propuesta formativa y educativa, que enseña que la transversalización en equidad e igualdad de género requiere permear la identidad de los docentes, haciendo parte de este tema y de esta transversalización de su formación. Este plan lo que busca es que todas las personas que hacemos parte de la comunidad educativa vivamos esta universidad en paridad y en vivencia de sus derechos. El plan de transversalización para la igualdad y equidad de géneros en la universidad pedagógica es una estrategia, una metodología que se emplea desde 1995, aprobada y adoptada en la conferencia de Beijing, la cuarta conferencia mundial de las mujeres, justamente para lograr incorporar el enfoque de género dentro de la implementación de políticas públicas en las instituciones y que logre, digamos, incidir en todos los programas, planes y proyectos de las instituciones como tal. Enraizarte con la vida, enraizarte con la paz, enraizarte todo el día con nuestra comunidad. En materia de género, todas y todos estamos involucrados en términos del ordenamiento de género y en ese sentido todas las acciones que emprendamos tenemos que hacerlas de manera conjunta. Obviamente también las personas que se identifican con otras identidades de género, con otros tipos de orientación sexual disidente, y es la posibilidad de trabajar el tema de género en términos de lo relacional. Digamos que los temas de género son temas que deben ser tratados en términos más comunitarios, más interaccionales, que podamos ver, digamos, lo generoso y lo apasionante que es este tema si lo trabajamos de una manera más conjunta. En la universidad nos organizamos las profesoras, creamos la mesa de género y creamos la colectiva Lugar de Enunciación Político, desde el cual hemos liderado una serie de acciones de prevención de las violencias contra todas las mujeres en la universidad. No solo las estudiantes, sino también hemos denunciado y hemos visibilizado las violencias contra profesoras y contra funcionarias, independientemente de su contrato. Además de visibilizar esas violencias, hemos generado una serie de acciones pedagógicas, políticas de reivindicación. El plan en este momento cuenta con seis componentes. El primer componente es gestión del conocimiento no androcéntrico. El segundo componente, prevención de violencias basadas en género. El tercer componente, participación y representación con equidad. El cuarto componente, cultura libre de sexismo. El quinto, comunicación no sexista. Y el sexto, planeación con enfoque de género. Las expectativas que tenemos frente al plan de transversalización y a su implementación en la universidad pasan por generar una reflexión tanto pedagógica como curricular alrededor de una tradición androcéntrica de los estudios alrededor de la pedagogía, disciplinares, para que cambien estos currículos también, para que se incorpore mucho más la presencia histórica y significativa de los aportes que han hecho al conocimiento las mujeres. Es una estrategia amplia, ambiciosa, que efectivamente no nos va a resolver en el corto plazo las desigualdades o las inequidades que tenemos en la universidad, pero que sí nos ayuda a ir identificándolas, a lograr avanzar en la incorporación de acciones que mitiguen y que transformen justamente una cultura de desigualdad, de discriminación que está tan enraizada en todos nuestros procesos institucionales como tal.